Mediante registros efectuados en coordinación por tropas de la 3ª Brigada del GAULA Militar en zona rural de la vereda La María, corregimiento de Puerto Frazadas, municipio de Tuluá, Valle del Cauca, se logra dar con el paradero de dos personas identificadas como Carlos Enrique Bedoya y Juan Carlos Jiménez, los cuales se encontraban en el sitio desde el día jueves 16 de julio del presente año. Por estas personas estaban exigiendo la suma de $12.800.000 para dejarlos en libertad. De inmediato se procede a un sitio seguro y posterior entrega y reencuentro con sus familiares. Los héroes bicentenarios de la 3ª Brigada continúan el desarrollo de operaciones militares que permiten la neutralización de acciones delictivas y terroristas, garantizando la seguridad y la tranquilidad de la jurisdicción y los vallecaucanos. Gracias. 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 Gracias.